Sigo presentando la gente que me acompaña el día de hoy, amigo de la casa. Es el radical más conocido después de Pedro Aguirre Cerda, ex candidato constituyente a Región Metropolitana, Andrés Sepúlveda. ¿Cómo está Andrés? Buenas noches. Bien, gracias Gonzalo por su presentación tan espectacular. Estoy muy feliz de estar acá. Dígaselo, comuníquelo entonces, si estás tan feliz. Sí, estoy feliz. Estoy tan feliz. Estoy feliz, estoy cansado. Estuve en un juicio en la mañana. Pero quería comentar algo que me viene dando vuelta desde el fin de semana. El fin de semana estudiamos los resultados de la encuesta ACADEM. Y no sé si es primera vez, lo ignoro, pero apareció esta pregunta de ¿en cuál modelo político vivimos y en cuál modelo político deberíamos de vivir, de avanzar? Dato curioso es que el 27% de las personas que respondieron a esta encuesta, que en teoría busca tener cierto ánimo de representatividad, considera que vivimos en un régimen comunista. Así es. En un régimen comunista. No, la pregunta es hacia dónde crees que va el modelo. No, no, no. La pregunta hace dos preguntas. Una de actualidad y una de Chile hacia el futuro. Búscame esa EUGE para tenerla después. La tengo acá. Sería bueno. Léala, léala. Y dice que la respuesta en el modelo actual es son tres alternativas, capitalismo, estado de bienestar y comunismo. Un 27% de la población considera que estamos en un régimen comunista. Un 21% de la población considera que estamos en un estado de bienestar. Y un 46%, hay un 5 que no responde, un 46% estima que vivimos en un modelo capitalista. Esta encuesta es muy reveladora y yo con esto quiero ser muy explícito. Yo no romantizo, romantizo, ¿me estará bien dicho la palabra? Sí, sí, está bien dicho. Romantizo al pueblo. Esto es ignorancia pura. O sea que el 27% de la población considera que vivimos en un régimen comunista. Es realmente vergonzoso. Nosotros tenemos la economía probablemente una de las más abiertas a nivel planetario. Vivimos en un sistema capitalista que incluso podríamos decir que es de familia, que hace bastante poco con proteger las distorsiones de mercado y cada vez que las castiga, los castigos son más bien nominales, morales y no realmente efectivos. En eso se está avanzando legislativamente. Pero estamos en las antípodas del comunismo. Chile no vive el comunismo. Y esto nos debería causar extrañeza y deberíamos poner urgencia a qué? A mejorar y fortalecer los procesos formativos de la propia población. Y para eso yo los quería invitar a leer. Rápidamente fui a mi librería y quería mostrárselo acá. Salió esta versión, ya va en la quinta edición, de Gobernar es educar que muestra la vida y obra de probablemente el mejor presidente de la república que ha tenido este país. ¿Cuál? Pedro Aguirre Cerda. Que como ningún otro... Pan, techo y abrigo hacía. Pan, techo y abrigo, efectivamente. Y Gobernar es educar era su lema de campaña. Y que como ningún otro reflejó en los pocos años que pudo ejercer la presidencia porque él murió de tuberculosis el año 41 impulsar al país en el desarrollo educativo y en el desarrollo industrial. Y yo creo que es... Y no era de anticomunista. Y de hecho participó en el gobierno del Frente Popular. Participó en el Frente Popular. ¿Va a regalar el libro? ¿Va a regalar el libro al chat? Este es un libro... ¿Lo va a regalar o lo va a vender? ¿De dos periodistas? Este no, porque este curiosamente me lo... ¿Se lo firmó quién? Me lo firmó el mismo... Gonzalo Valerio. Gonzalo Valerio y Enrique Corbeto son dos periodistas. Uno de ellos me lo firmó y entonces me lo podría regalar al chat. Ya, perfecto. Eso, Gonzalo. Ahí está. Andrés Sepulveda junto. Nosotros nos quiero presentar al siguiente invitado que tenemos en el programa del día de hoy. Afírmense, vayan rápidamente a la cocina, traigan sus cositas, instálese, póngase cómodo. Es el defensor del pueblo, de los mejores abogados penalistas que tiene el país. Es el perro de casa de Irací Hasler. Y hoy trae una bombita en el bolsillo junto a nosotros, Aldo Duque. ¿Cómo está, Aldo? Buenas noches. Gonzalo, buenas noches. En primer lugar, mi saludo a doña Yolanda Ampuero del barrio Matasur de Santiago, que me pidió que la saludara, lo hago. Y a Nicolás, un vendedor de confites en el mecho, un chileno, que me pidió que lo saludara y lo hago pública. Gonzalo, ayer, su excelencia, el presidente de la República, frente a un cité, o en la puerta de un cité, planteó un alza de impuestos. Porque dejémonos de eufemismo y de palabras bonitas, está pidiendo sobre los impuestos porque se está acabando la plata. Lógico, se están sacando en carretilla como no se le va a acabar. Pero bueno, eso no es el punto. Lo hizo en la puerta de un cité. Excelencia. Se lo dio con el mayor respeto. Yo viví en un cité. Me fui a los cinco años de vida. Salí ahí a los nueve años. Y después volví a vivir en el mismo cité. Recién casado. Y viví del año noventa al año noventa y ocho en ese cité. En Serrano que hacer llegar desde julio. Yo sé lo que es un cité. Yo sé lo que es vivir en un cité. Usted no tiene idea. Usted tuvo la fortuna de hacer un hogar muy bien acomodado. De ahí pasó la universidad. De la universidad al congreso y del congreso a la moneda. Usted no sabe. Nunca lo ha sabido. ¿Qué es la palabra o qué significa la palabra pobreza? Yo sí sé. Yo sí la conozco. Y en primera persona. Por eso me parece una falta de respeto. Una burla. Un insulto. Un escupo arrojado al rostro de la pobreza. Que usted se haya ido a hacer esa performance frente a un cité. Y más encima lo hace para simular cercanía con los más pobres. Así no se simula cercanía con los más pobres. Así no. Pero eso le falta respeto. Y por último. En razón a la celebración. De que ese día. Por obra y gracia. El Bill Levin Loque. Habíamos disminuido la pobreza en este país como nunca. Solamente un antecedente. En este país. Consecuencia de los retiros del 10%. Más 12 o 13 bonos. Se entregaron para el bolsillo de los chilenos. Más de 80 mil millones de dólares. Todo el presupuesto a la nación. ¿Usted cree? ¿Qué presidente de la república en el futuro va a tener esa posibilidad? Ninguno. No se ha disminuido la pobreza. Eso es mentira. Se puso en el bolsillo por la opción. Más de 80 mil millones de dólares por las zonas que le he explicado. Pero eso nunca más va a volver a ocurrir. Y usted lo sabe. Dejen de mentir. Por favor, dejen de mentir. Y dejen de insultar a la pobreza como usted lo hizo ayer. Ahí está. Aldo Duque junto a nosotros. Ya les dije. Afírmense. Se viene programazo el día de hoy. Y tengo que presentar a mi siguiente invitado. Ponme otra música, por favor, teniente. Lo veo. Póngame la foto primero. No es él. No, 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 no es él. No es Mr. Clemenza, no. Dicen que hizo un par de cameos en Los Sopranos. Que fue muy amigo de Rey Liotta. Pero hoy viene a hacer sus descargos, señoras y señores. Ayer fue duramente increpado. Pero hoy está acá. Está dando cara, como se dice. Amigo del programa. Amigo mío. Amigo de la casa. Junto a nosotros. Pepe Toro. Secretario General del PPD. Pepe, permítame saludarlo. Un gusto saludarte, Gonzalo. Y sí. Ayer fui un poquitito increpado. Y lo he sido estos últimos días. Pero vine aquí al programa, al que participo una vez a la semana por lo menos, a contar mi versión. Porque es necesario contar la historia, porque siempre las historias tienen más de una mirada. Pero antes de eso quiero hacer referencia a un admirador del programa que me saludó ayer, saliendo de la radio. Y que me dijo, yo soy Claudio Pinto, los veo permanentemente en Sin Filtro. Tú eres Pepe Toro, te quiero llegar un problema que me aqueja. Tengo 64 años y hace 3 años estoy sin trabajo. Y nadie me da trabajo. Ninguna empresa me da trabajo. Porque estoy muy viejo. Y yo todavía hago deporte. Yo todavía tengo que mantener mi vida. Y estos 3 años me he comido todo mi ahorro. Y creo que ustedes tienen que dedicarse, nos dice a mí, increpando a la clase política en general, a tener alguna política pública que nos ayude con todos nuestros adultos mayores que tienen derecho a seguir trabajando. Esos son los problemas importantes de la ciudadanía. Y de lo que todos los que hacemos política y que además estamos en este panel, también tenemos que discutir y hacernos cargo. Y parto con eso porque creo que esto que les voy a contar es algo que siempre está en la trastienda de la política. Que es cómo funcionan las negociaciones en la política y en los partidos. En todos los partidos políticos existen tendencias, sectores, lotes, grupos. Todos los partidos los tienen. Es parte del ejercicio del poder que es inherente a cualquier partido. Yo soy de un sector político dentro de mi partido que es el tercerismo. La actual presidenta es de otro sector político que es el girardismo. Junto con otros sectores políticos. El vidalismo, el laguismo. Que son sectores históricos del PP. Todos los sectores por más de tres semanas hemos tenido diferentes reuniones para arribar a una lista de acuerdos y de consenso. Porque entendemos que los desafíos del PPD hoy día en la debilidad en la que estamos requiere la mayor unidad posible. La mayor unidad posible para fortalecer el socialismo democrático y para además fortalecer el partido para enfrentar las próximas municipales. Producto de esa negociación es que se llegó al acuerdo de una lista de consenso y de unidad encabezada por el senador Quintana. Lamentablemente, como todo esto tiene largos procesos de negociación, en el transcurso del viernes, fui inscrito en una lista sin mi autorización. Supuestamente porque dieron la autorización a alguien de mi sector un minuto antes. ¿Y la firma? Sin firma. Pero mira, más allá de eso, lo importante de esta decisión, que yo tomo y me hago cargo, y aquí frente a todos les doy la cara como corresponden, y los amigos del chat pueden buscar, incluso, porque todas las conversaciones fueron filtradas en los medios de toda la semana, entonces busquen la tercera de lunes a viernes, busquen la segunda, que días antes, mi encargo de secretario general estaba siendo considerado cualquiera fuera el presidente. Porque eso también tiene que ver con el trabajo que uno ha hecho con las directivas regionales, con los compañeros de base, con todos los militantes. Entonces, en esa construcción de la lista es en la cual hoy día nosotros estamos. Efectivamente, hubieron diferentes problemas de inscripción, que la Comisión Nacional Electoral corrigió y dio plazo para volver a inscribir hasta el día jueves, y es en esa misma lista, en una lista de unidad, donde están todos los sectores políticos representados, incluso el sector del girardismo, que es el sector de la presidenta. Entonces, hay una verdad, estas negociaciones, la política siempre es compleja, es muy difícil tomar ciertas decisiones, porque uno ha tenido una historia de construcción política también. Yo creo que Natalia lo hizo muy bien estos dos años del PPD, y pudimos darle un nuevo rostro a mi partido. Y eso yo sin duda se lo agradezco. Y la valoro porque fue capaz de enfrentar grandes decisiones. Por eso que además, en estos momentos difíciles, es cuando uno tiene que poner los intereses colectivos por sobre los individuales. Para mí el colectivo, el partido del cual milito hace 23 años, desde que tenía 14 años, siempre es lo más importante. Y cuando las crisis, los problemas de los colectivos del PPD requieren de unidad, uno tiene que estar a disposición de ese proyecto político. Ahí está Pepe Toro junto a nosotros. ¿Qué es lo que nos ha gustado?